Música Cayo, mira, por la ventana Cuidado a echar tiro Y va a estar uno wey, pero no lo mate Ven por aca Ese es, ese es este Música Estando en los pies wey, que mamo Lo dejé sin un hierro Son dos escudos que están ahí ¿Dos escudos? Si Si Si, wey ¿Estás fuera? Ven camas por favor Había una ventana Jajajaja Chequense esa wey ¿Señor del copete? ¡Pum! Ya. ¿Señor del copete? Un saludo Gracias.